el país está consternado por la situación que estamos sufriendo ahora nuevamente en manos de la policía nacional con el caso de david de los santos lamentablemente yo creo que hace un tiempo hablamos sobre la situación de la policía con los ciudadanos vuelve y pasa otro caso de los tantos que siguen pasando donde la policía nacional por alguna razón no tiene ni voz ni voto ni dice nada de lo que está pasando simplemente alguien se murió entonces qué sucede el presidente abinader hizo un tweet diciendo voy a poner toda minería nomás con lo que fue lo que le hizo no puedo leer verbatim o lo que sea como el presidente se pronunció y dijo como que iba a meter mano para investigar qué fue lo que ocurrió ahí todos saben que cuando pasó el caso destituyeron o suspendieron a toda a toda la dotación que estaba ahí en el destacamento de naco mientras se averiguaba el caso bien salen unos vídeos no sé si ustedes llegaron a ver los vídeos de que se filtraron de cdn lo publicó me parece donde sale el vídeo del joven golpeando un gabinete ahí dentro del centro comercial que al final no muestra nada porque verla no muestra el vídeo completo pero una parte específica por alguna razón entonces la pregunta que yo me hago es hasta cuándo que vamos a estar contando la situación con la policía nacional que lo que está pasando en este país que presidente van presidente vienen presidente van y prometen presidente vienen y prometen y seguimos en la misma mitad cambian jefe de policía y prometen y seguimos en la misma mitad todos recordaremos el caso de los de los de la pareja de esposos cristianos que creo que fue en villa altagracia por ahí por el carrizo camino para la capital que no hace tanto que no hace tanto de eso creo que fue el año pasado eso fue a finales del año pasado qué pasó que cuando empezaron a decir que fue intercambio de parios pues investigó después se dieron cuenta que fue un gatillo alegre de la policía nacional pero en un principio intentaron encubrirlo entonces qué sucede cuando tú ves ese caso y varios más me coloque creo que fue un arquitecto un ingeniero una abogada no me acuerdo el nombre ahora mismo que también murió a manos de un policía porque simplemente el tigre era gatillo alegre en sí exactamente entonces vemos casos y al final como que no pasa nada la policía sigue haciendo lo mismo me sorprendió la noticia que vi que decía de que vamos a instalar cámaras de seguridad en los destacamentos hoy año 2021 vamos a instalar cámaras en 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 los destacamentos de la policía nacional no se supone que habría tener cámara hace rato los destacamentos de la policía yo pensaba que había cámara ahora me desayuno que en este país no hay cámara entonces al parecer aquí hay dinero para darle barrilito a los diputados a los senadores que hay dinero para coger miles de millones en préstamos pero no hay dinero para enfocarse ni en la educación ni en la policía nacional yo creo que yo están en el en el fondo del fondo de todos los presupuestos que hay en este país o sea estamos en una situación y la gente por ejemplo por lo general no quiere hablar de ese tema o cuando lo hablo ahora de manera jocosa pero quienes están para cuidar a la sociedad o sea quienes están para cuidar a la población civil es la policía nacional 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 porque ni siquiera el ejército el ejército se encarga de otras cosas y hay diferentes instituciones de tipo castrense que se encargan de diferentes cosas ahí está la marina y está la cuestión de aviación ok no hay problema verdad pero quien protege al ciudadano de el policía que es el primer ente protector a la comunidad civil porque se supone que quien apresa a un civil cuando hay un delito cometido sea robo sea lo que sea en la policía nacional pero quien entonces está a favor o quien entonces está a favor o está en encargado de cuidar a la población cuando la policía no cumple con lo que tiene que cumplir mil novecientos cincuenta y tres víctimas de los cuerpos de seguridad desde el dos mil cuatro diario libre tiene un artículo muy interesante titulado patrulla letales la parte oscura de los intercambios de disparos en república americana una investigación muy a fondo donde tiene varios capítulos entre ellos el asunto los asuntos internos de los supuestos intercambios de disparos ejecuciones disfrazadas de intercambios disparos los policías que se creyeron jueces la muerte persigue a los sospechosos de agredir a policías dominicanos o sea un conjunto de situaciones donde tú te quedas pensando acá está cuando que vamos a tener esta situación y esta mañana alberto vargas estaba comentando de que la mente y todo de acuerdo con él de que la policía nacional ve al ciudadano como la escoria más grande del planeta sea la mayoría son gente que no han salido de academia porque todo sale de academia no yo voy a decir lo que salieron de académicos de educación pero aquello que se enlistan simplemente metete ahí que tú eres un cabo que no tiene una educación pero pero pertinente te da una pistola al tiempo y tú ves a todo el que pasa frente a ti como que está por debajo de ti y lamentablemente eso no el trabajo del policía nacional si tú eres policía y tú cuando para una gente tú sientes que él es menos que tú y que tú eres la autoridad esa palabra a mí me molesta si yo soy la autoridad quien te dijo que tú eres la autoridad la autoridad la constitución pero un representante de una institución tú eres representante de una institución que vela porque se cumplan las leyes exactamente y si yo caigo en una infracción no es no es lógico que tú me veas a mí como el enemigo más grande o como que tú me veas como un beneficio para ti porque ya estamos altos por ejemplo de que no paran todos tenemos miedo de pararnos si la policía no detiene a mí me da pavor yo acelero y me paro en un sitio claro y eso que yo he vivido momentos en que si me han parado y yo bueno clarito con mi miedo pero tú sabes por la ley por la ley claro porque que yo no me voy a poner es que hay muchos también estamos alimentados por el miedo pero que ese miedo no te lleve a perder a perderle respeto claro que se merece esa persona porque está haciendo su trabajo porque muchos muchos se dan a la tarea de que un policía me está haciendo algo malo juzgan a todos por igual y no es verdad hay policías bueno que están haciendo su trabajo no quiere decir que tú vengas como un gallito cuando él te está hablando de una manera respetuosa porque se dan también esos casos yo entiendo mira es como tú dices presidentes van y presidentes y nada pasa y los policías siguen haciendo lo que le da la gana quitan y pone el cabecilla y siguen haciendo lo que le da la gana no es justo que nosotros hasta los niños se vengan con ese temor de que hay bien ahí viene un policía sea es más fácil tú acercarte a un civil que a un policía y eso ya está fuera de control o sea no deberíamos porque temer o sea mira mira una una un reflejo de eso que tú estabas diciendo y por cuando yo han hizo el comentario o sea por eso fue que dije pero no hubo yo me acordé de que hace mucho yo un muchachoncito hubo un caso hoy oye qué año 2014 sí estamos en qué año 22 en el 2014 si tú busquen google policía mata joven por no pararse en lo oscuro hay un artículo del 19 de agosto del 2014 y el encabezado dice oye ocho años después policía mata por espalda a joven que se negó a parar en lo oscuro sí ese caso consternó muy consternó mucho a la población y pero era que ustedes estaban hablando de que por posea de que me para me paran yo me ponen lo claro y yo quería como que pero espera acá pero no hubo un caso así hubo un caso así a hoy ocho años y ahora mismo hay muchísimos casos hace un minuto que matan gente he escuchado de familia que dicen que le mataron una persona y dijeron que fue un intercambio de paro y la persona ni siquiera un alma tenía o sea son muchísimas cosas y alteran y o sea a ellos alteran la situación en la que pasó en cubren en la palabra ellos encubren la situación porque es fácil yo me llevo a joven preso y ya lítido le doy unos golpes lo maté le doy par de tiros le pongo una pistola en la mano como yo soy amigo del encargado del de la investigación si mira vamos a encubrir esta vaina que si yo que él tenía un arma de fuego que yo nunca tenía un arma de fuego en su vida cuando era me no sabe ni tirar y decimos que fue un intercambio de disparos el problema es que no hay régimen de consecuencia lamentablemente pasan casos el ministerio público a veces despiden a esos policías y le dan cárcel no más y que no se dan los casos pero al final siguen ocurriendo este tipo de situaciones y aunque tú digas bueno en verdad el gobierno ha trabajado para que se mejore quizás sean la manzana podrida que qué sé yo cuánto para mí no existe manzana podrida para mí yo entiendo que lo que existe es una cultura sistemática donde la policía todo el que entra ahí y va a seguir entrando entiende que tiene el poder por encima de la ciudadanía número uno número dos tú dices el caso de un chico que mataron porque no se quiso parar en un sitio oscuro y estaba buscando la claridad no hay ninguna razón no hay ninguna razón para utilizar fuerza letal contra una persona a menos que tú le esté dando seguimiento que sea un delincuente que ya todos sabemos que ven ese vehículo es peligroso anda armado los cuerpos de inteligencia te está diciendo mira le anda armado anda peligroso le estamos dando seguimiento y ni así porque a menos que te disparan tú no puedes parar ese es el primer problema aquí son gatillo alegre tú no puedes dispararle a nadie si tú no te sientes amenazado porque entonces eso es lo que digo el problema de sentirte crecido porque tú eres un oficial de la policía nacional y porque tú le mandas a una gente que se detenga vamos a decir y yo diga está oscuro con razón porque ya vemos caso tras caso no hay confianza en la policía nacional ellos mismos lo saben soy yo vengo y me paro a la derecha vos pongo mi intermitente me voy a parar a mi derecha me paro en los claros cuando ellos te paran porque me pasó una vez me ha pasado como dos o tres veces en mi vida donde la policía me para se me acerca y viene yo tranquilo buena buena ah qué sé yo cuánto cuquea ah está bien entonces vienen con la cotorrita de deme algo yo soy de la gente que me hago el loco yo no entiendo ese lenguaje a mí si usted me pide cuarto dame quiniel te lo doy pero yo no entiendo yo me hago el loco no hay nada no hay nada qué es lo que pasa y cuando tú quieres forzar el mingo ellos quieren encontrarte una manera de llevarte preso yo siempre he contado esa situación de de usted va preso utiliza en la frase usted va preso de una manera tan sencilla que si la gente se pusiera a analizar las veces que alguien ha dicho usted va preso esa no es la forma correcta yo lo voy a detener porque usted violó la ley tal 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 porque no se sabe ninguna ley tú sienta aquí y el presidente lo puede hacer y si el jefe de la policía lo está escuchando está escuchando este programa esperemos que le llegue si tú eres sobrino del tirazo jale 10 policías diciendo mira yo voy a detener este banner por tal banner yo lo tuve por esto cuál ley es esa te apunto que ninguno sabe que no la saben entonces cómo tú puedes ser la fuerza de la ley si tú ni siquiera sabes por qué tú detienes a la gente no y cuáles son los lomblos con este caso con el caso que reciente lo que a mí me da la siguiente pregunta supongamos que todo sea verdad todo lo que se ha dicho que fue él el que se hizo todos sus golpes que tan inhumano puede ser una persona pueden ser las personas que estuvieron ese destacamento que no lo tuvieron que vieron a una persona auto lesionarse y no hacer nada tú entiendes por qué razón o sea dame una razón permiso para tú amarrarlo hacer cualquier cosa para que él no siguiera lastimándose si hubiese sido así ellos graban porque yo todo lo graban pero independientemente de que graben o no todavía no se sabe qué pasó todo está abierto en el mundo porque hay un mundo de posibilidades lo que dice su madre es cierto si tú ves que tú tiene una gente encarcelado y está pasando una trifulca con los otros presos él mismo se está golpeando yo creo que tu deber como policía decir detenerlo verdad claro se supone que tú estás para proteger cambiar pero como te digo como te digo tú entras yo no sé si te dañe de un destacamento tú entras a un destacamento y tú sientes el aire de prepotencia en la mayoría de los casos tú sientes el aire de prepotencia donde tú deberías sentirte bienvenido tú eres un ciudadano que tú vas a averiguar cosas el que hay de un destacamento y ha lidiado con la burocracia de la policía sabe lo que es eso el presidente puede estar sentado en su trono allá arriba no nada más lo iba a venir a él cualquiera que ha venido antes y desde allá tú puedes mandar a dos o tres guaremates de eso del ministerio de qué sé yo cuánto interior policía a que haga algo pero no hacen nada si vamos a invertir mil millones en cámara en body cam en cámara para los policías metérsela arriba vamos a invertir en mejores patrullas en mentira del diablo la policía nacional todavía se está manejando hasta con radio de lo viejito los vehículos tan destartalados no están actualizados a estos tiempos yo siento que estamos los tiempos no tienen una computadora donde pueden verificar nada hay una base de o sea si existe la base de la inteligencia tiene acceso a esa base de datos pero pero nada o sea te tiran a la base para verificar a verificar algo no hay una hay una en funcionamiento que era con el teléfono ajá y te depuran ahí mismo pero funciona en todos o en alguno porque espérate que si funciona en todo en alguno yo voy destacamento por destacamento es una pregunta retórica la pregunta que te sirvió en una pregunta retórica donde donde dice la pregunta siguiente ok tenemos el app pero qué tanto por ciento por ciento del personal que trabaja en la policía nacional está al tanto primero que todo de que el app existe está entrenado en el uso del app y tiene un equipo adecuado para utilizar la aplicación de manera efectiva para que no esté cometiendo errores y haciendo disparate es cierto lo que tú dices yo no puedo verificar destacamento por destacamento pero desafortunadamente en cualquier institución cualquier empresa donde tú tienes una herramienta el deber tuyo es invertir en que en educación interna para el uso de la herramienta porque si no tú no puedes culpar a nadie por no utilizar la herramienta porque tú nunca te enfocaste en que en darle conocimiento ni en darle las herramientas valga la redundancia para uso de que de en este caso la aplicación que tú dices que existe lo primero es que yo estoy corriendo porque no existía nada yo nunca dije que eso no que eso no lo sabía en usaca si lo sabía esa fulano yo te estoy corriendo lo que tú dices de que no existía nada en una forma de pura lo importante independientemente de que haya o no haya una aplicación de que la usen o no la usen lo que hay que trabajar es en la cultura de educar a los a los cuerpos policiales de que al ciudadano se respeta la fuerza letal no se usa a menos que tú te sientas amenazado tú sacarle una pistola que estamos cansado de ver vídeos donde un policía te saca una pistola hasta pechate el bulto si la educación cuando usted se mete como agente policial usted entiende que usted va a manejar situaciones de estrés donde tú tienes que tener un desarrollo emocional para tu desescalar una situación no de una vez a que una pistola diciendo con una pistola yo voy a resolver mentira gente que no le para eso y que tú vas a matarlo y decir se me tiró arriba no o sea hay que educar a desescalar número uno el ciudadano se respeta a usted no le puede poner la mano a un ciudadano a menos que le ponga la mano a usted es más mira el ciudadano puede decirle tu mmi en tu misma cara tú no puedes hacerle nada porque tu trabajo él puede ser lo que él quiera él te puede ofender verbalmente a lo personal y tu trabajo en manejar esa que te resbala que te resbala que tiene que rebalar pero que sucede se van como loca como los caballitos a pelear con el ciudadano como de hombre a hombre se olvida el uniforme que tienen puesto entonces cada vez que pasa una situación el jefe de la policía el mismo presidente de la república debería de pararse frente a la escalinata del palacio nacional y arrodillarse perdón pueblo dominicano como hacen los japoneses los japoneses se disculpan se paran ahí y duran cinco minutos con la mano para abajo con la cabeza para abajo disculpa por cinco minutos porque lo hicimos mal mientras usted está en twitter publicando de que si vamos a trabajar y vamos a investigar siguen pasando miles de casos a diario aquí entonces hasta cuándo es esa es la pregunta hasta cuándo si está bien buena promesa lo voy a ver nadal hasta cuándo es la pregunta porque tú estás haciendo lo mismo que danilo lo mismo que leonel lo mismo que hipólico lo mismo que balaguer mucha promesa y seguimos viendo los casos cuando hay resolución y es tanto como el contraste escúchame jaymi es tanto en contraste voy a poner dos ejemplos solamente brevemente tú habito una persecución de carros en eeuu que a veces tú tienes 70 carros policías tres helicópteros cayendo atrás de una gente y no se tira un balazo tú te le vas a un motor y cuídate y tira o tírate del carro en un lugar donde no te encuentren porque tu carro va a estar un colador si otra cosa tú ha visto vídeos si bien es cierto que tenemos casos en eeuu todos en eeuu porque eso lo que más se ve aquí porque tú sabes lo que hay donde la policía ha usado fuerza excesiva y ha generado disturbios en estado que han tenido que tirar toque de queda y de top porque son realmente no se debe ver mira el caso de este muchacho apellido floyd que se ve como el pana lo asfixia que es un caso particular pero si me meto el caso de gente que le va arriba al policía con un cuchillo o hasta con una pistola y la policía tú lo ve que o se embalan o pide refuerzo o buscan la manera de que de no tener que sacar la pistola y lo último que hacen es sacar la pistola porque porque están entrenando en un entrenamiento todavía estamos esperando que le pongan tasers tuve así algo que tú dijiste hasta cuándo seguirá la situación hasta que ellos se confundan con un hijo de un pez grande mira yo ahorita estaba pensando y aquí eso va a pasar un día va a agarrar un riquito hijo de alguien poderoso y ese día que alguien va a decir wow estamos mal bajé de mi torre de marfil y alguien sufrió la consecuencia que vive todo dominicano común y corriente a diario pero ese riquito un día le tocó no le iba a tocar pero le tocó entonces qué va a pasar ese día van a haber cambios en todo el país yo lo he dicho aquí lamentablemente como yo lo veo sea que él se se fue el mismo que se causara las heridas o fue que la policía no hizo nada o fueron los mismos policías sea que fuese el caso para mí la sangre de ese niño está en la mano del presidente y de el jefe de la policía nacional y y y y y y y